El río La canción imposible que me escribía de Santa Fe Una noche correntina de aquellas que no se igualan Estaba la costanera platicando con el agua Enero estaba fundiendo sobre el río su calor Y sobre el perfil querido puse mi vena de verseador Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mi yo Que siempre voy de paso no podría hacerte feliz Olvídame te lo ruego pues soy como el Paraná Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Una noche correntina de aquellas que no se igualan Estaba la costanera platicando con el agua Enero estaba fundiendo sobre el río su calor Y sobre el perfil querido puse mi vena de verseador Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mi yo Que siempre voy de paso no podría hacerte feliz Olvídame te lo ruego pues soy como el Paraná Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Que sin detener su chavitas que no podría hacerte feliz